El IDEAM prendió las alarmas por las altas temperaturas que se están presentando en varias regiones del país, donde se han registrado incendios forestales. ¿Quiénes buenas tardes? ¿Cuáles regiones son las más afectadas? Hola, muy buenas tardes. Nosotros nos encontramos a esta hora aquí en las oficinas del IDEAM y le vamos a preguntar directamente a la doctora Yolanda González, quién es la directora. ¿Cuáles son esos departamentos que ya están en este momento en alerta roja debido a este incremento del sol en todo el país? Bueno, la región Caribe, especialmente en La Guajira, en el Cesar, en Magdalena, en sectores del Atlántico, en los llanos orientales, toda la región, lo que es Arauca, Casanare, Meta y Bichada. Poco a poco se siguen incrementando las alertas en la región andina. Norte Santander, Santander, en el Tolima, en Antioquia, en Cundinamarca y en Boyacá. Pero en general, gran parte del territorio nacional han descendido las precipitaciones y han venido aumentando las temperaturas, favoreciendo la presencia de incendios. El mensaje es a seguir previniendo para que estos fenómenos no se presenten. ¿Qué recomendación se le puede hacer en estos momentos a la gente, la que nos está observando en vivo aquí desde el IDEAM? Cero fogatas, cero fogatas en las regiones. Tan pronto hay algún foco de incendio, denunciarlo y avisar a las autoridades regionales y locales para poder apagar. Directora, muchísimas gracias. Pues es de señalar que en las últimas horas también se han presentado algunos incendios, de los primeros en el país, en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y en otras dos regiones que están siendo verificadas en este momento por gestión de riesgo. Información a esta hora desde el occidente de la capital de la República, Knet Torres, CMI La Noticia.